sí no porque cómo creer que te mire ninguna no estás enojado no gustas enojado no puede no puede ser que alguna vez se vende a partir del día de hoy lo que estamos viendo seguimos escuchando a uno le traen un señor el señor claro dice y bueno pero lo que pasa que nosotros hacemos lo que podemos nosotros no podemos esperar más que hacemos podemos ahí están los ladrones ahí están los ladrones y está toda la gente y hay mucha gente y muchísima gente pero lo único que hace es ir atrás de los ladrones tener su pauta tener su vida vivir perfectamente estar felices y todo lo demás y son los únicos que les va bien en este país los políticos propone los políticos perdón que ya lo le digo que propongo es complejo lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple porque nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona lo mal o lo mucho lo poco que habla comparando la cristina fernández de kirchner está cristina fernández a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie por eso no puedo decir de la misma manera las cosas que está nadie y por más que me quieres dejar como un freak o como un loco yo te puedo decir que lo que te puedo decir que está molesto conmigo y lo siento no voy a ser molesto conmigo lo siento y no me molesta pero yo se los tengo casi no te molesta a mí tampoco yo no yo me aguanto o qué plomo dios mío yo no puedo no puedo si vos me estás diciendo a mí si ahora me refiero puedo terminar de hablar su caso ustedes son una manga gustados ustedes todo lo que están haciendo en este país todo lo que vienen haciendo lo están haciendo absolutamente sabiéndolo los periodistas los políticos no saben saben lo que están haciendo y se están llevando todo y no me tomé por pelotudo no me tomé por pelotudo porque después te cagas en las patas y empezás a empezar a saber mandela por todos lados ustedes políticos que lo único que hacen no ustedes ustedes periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata la gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí ustedes ustedes tendrían que sacar eso también esa gente de ahí porque los políticos no pueden sí echame echame no hay ningún problema te está yendo solo te está yendo solo yo claro que me voy a ir che y alfredo yo yo no no te tengo miedo eh ningún miedo y mirá vos que lees vos que lees a los psicópatas cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está cagado en las patas alfredo alfredo casero siempre se puede esperar una cosa así de alfredo casero ya terminó lo que corresponde del protocolo periodístico es cuando se va el invitado se lo despide no voy a hablar de el protocolo periodístico una amenaza nueva amenaza no es la primera vez uno se tiene que acostumbrar está de pablo rossi ahí